Tengo que comenzar esta nota primero felicitando a los organizadores porque han hecho vivir una experiencia única a muchos salteños. Hablamos del mercado medieval que el fin de semana pasado abrió sus puertas para que muchos salteños disfruten de lo que fue este evento. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal a todos? Les cuento un poquito qué es esto, la segunda edición del mercado medieval de fines de Salta. Esto es un mercado que trata de recrear lo que sucedió en aquella época medieval del siglo XX al siglo XV en medio de las plazas de los castillos donde estaban todos los mercaderes. Y lo que quisimos hacer es tratar de recrear un poquito esa época. Es un mercado medieval y fantástico porque aparte de tratar de tener la parte de rigor histórico, tenemos una parte fantástica. De todos los chicos que son entusiastas de lo que son las películas de fantasía épica, lo que es la literatura fantástica, lo que son las películas que están sucediendo en este momento como El Señor de los Anillos, El Horror y las series como Game of Thrones. La verdad que nosotros también somos entusiastas de esa onda, así que quisimos darle un poquito de rinda suelta a la locura y generar esto. Tratamos de hacerlo de una vez por año en la época de junio. Acá en este hermoso lugar que pueden ver que es Vaqueros, en el predio de la canchita de San Cayetano. Me parece que es un lugar fantástico, genial, que tiene una magia especial. Y bueno, vinieron 36 artesanos de todo el país. Hay talleres, está Leo Batik, que es el dibujante de Werner Bueves, Ismael, Hanna Barrera, Villiquen, Paka Paka, entre otras cosas. Además tiene como 25 libros editados. Mi nombre es Leonardo Batik, soy periodista, ilustrador y escritor. Vivo en la ciudad de La Plata. Vine al mercado medieval por segundo año consecutivo porque es el lugar mejor para poder mostrar lo que hago. Soy escritor de literatura fantástica, básicamente. Me gusta mucho hablar acerca de hadas, duendes, sirenas y seres míticos de nuestro país. Me encanta escribir historias en las que los seres que por ahí la conciencia popular los tiene como formando parte de un universo más europeo emergen en nuestro país y los reconozcamos acá. Hay destrezas como arquería, soft combat, que es como el combate cuerpo a cuerpo, pero con armas modificadas para todas las edades, tituliteros, artistas, jugulares. Somos Guerrero del Oeste, somos una agrupación de recreación histórica medieval de Tucumán. Es la primera que participamos en el Festival de Salta y ya hemos participado en diversos eventos en otras provincias. Yo soy el que hace las armas y espadas y mi compañero se encarga de los cascos y armaduras. Bueno, más que nada la idea es recrear elementos de la edad media, armaduras, cascos, mueblería, haciendo que se parezca lo más posible la forma, el peso y el método de realizarlo es ahí. ¡Gracias! 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 Y bueno, somos de Clan Fantasy, estamos acá haciendo juegos para el medieval. Son juegos temáticos, digamos, que preparamos ambientado en juegos de trono, en peñalos de los anillos, en los juegos de trono, en las chicas, tenemos ahí atrás, si se ve, los juegos de los anillos y varios más. Voy a hacer jurado de cosplay, un evento de cosplay, donde van a ver atrás mío un montón de gente disfrazada, virtiéndose y jugando. Y eso es un poco la idea de este tipo de eventos, el hecho de jugar, divertirse, pasarla bien y sacar esa fantasía que uno tiene adentro, que no solamente forma parte de la pasión de los chicos, sino también de los grandes. Somos cosplayers y saltos. Yo estoy un personaje del juego de tronos, de Monser y Teirey. Y bueno, yo estoy de una arquera del LOL, del juego League of Legends, que se llama ASUS. Y bueno, y nada, estamos acá, siempre nos unimos a toda la movida, que es el cosplay, el anime, y bueno, en este caso, cosas temáticas, como, bueno, en la rival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!